Con 9.184 millones de dólares, Bolivia cuenta hoy con las reservas internacionales de divisas más altas de la región suramericana, aseguró el Banco Central de Bolivia. La entidad señala que hasta el 10 de agosto de la presente gestión, el nivel actual de reservas internacionales es el más alto de la región, con una relación del 23% respecto al PIB, muy por encima de muchos países. Esta relación con respecto al PIB está por encima de naciones como Paraguay con 22%, Perú 21%, Uruguay 20%, Brasil 18%, Colombia 14%, Chile 13%, Argentina 10%, Venezuela 8% y Ecuador con un 3%. Con estas reservas internacionales se cumplió con las obligaciones por deuda externa y se pagaron las operaciones de importación de bienes del sector público. Asimismo, fueron solventadas las solicitudes de transferencia al exterior y de provisión de dólares estadounidenses en efectivo, requeridas por las entidades financieras para las operaciones de sus clientes. Explica la entidad que las reservas internacionales de divisas de un país sirven para atender los pagos y obligaciones con el exterior, respaldar la política cambiaria y los depósitos de la ciudadanía en el sistema financiero.